El Pomerania, también conocido como Spitz enano alemán, es una de las razas de perro más populares en todo el mundo por su reducido tamaño y adorable apariencia. Si estás pensando en adoptar uno o ya convives con un Pomerania, no te pierdas este nuevo vídeo de Experto Animal en el que te contamos su historia y te hablamos de sus cuidados y características. El Pomerania nace en un antiguo ducado llamado Pomerania, situado entre Alemania y Polonia. A diferencia del Pomerania actual, los primeros ejemplares eran de un tamaño mucho mayor. Básicamente eran utilizados como perros ganaderos, controlaban ovejas, bovinos y ciervos. Su nombre original era Wolfspritz, que traducido literalmente significaba Lobo de Spitz. Se popularizó en la Antigua Grecia y posteriormente en Roma, siendo el perro favorito de las señoras que disponían un cierto nivel adquisitivo. Es en esa misma época cuando se empieza con la selección de determinados ejemplares para su reproducción. Se busca en esta raza un tamaño pequeño y un comportamiento afectuoso y amable, muy distinto al que tenía anteriormente como ahuyentador de lobos. El Pomerania es un perro considerado de tamaño toy o miniatura. Y es que a diferencia de los primeros Pomeranian que pesaban alrededor de 23 kilos, la raza actual se encuentra entre el kilo 800 y los 2 kilos y medio de peso. Se trata de un perro tipo Spitz europeo, aceptado por la FCI dentro del grupo 5. Aunque nosotros lo conocemos como Pomeranian o Spitz enano alemán, su nombre oficial sigue siendo Wolfspitz. El pelaje del Pomeranian es largo y sedoso, con una lanilla interna tupida que le otorga una apariencia dulce y adorable. Se caracteriza por presentar una mayor cantidad de pelo en la zona del cuello y en la cola, la cual es larga, enroscada y apoyada sobre la espalda. Su expresión es vivaz y divertida, sus ojos medianos, ligeramente oblicuos y oscuros. Las orejas erguidas son pequeñas y se caracterizan por tener forma de triángulo. El hocico ni muy largo ni muy chato. No suele ser muy grueso, pero tampoco puntiagudo, de manera que se encuentra en proporción con el cráneo. La trufa es pequeña, redondeada y negra, a excepción del Pomerania de color pardo, que presenta la trufa del mismo color. Los colores aceptados de esta raza son principalmente el negro, el pardo, el blanco, el anaranjado, el grisáceo y se estima que otros colores también pueden incluirse. La gran variedad de colores es realmente sorprendente. El Pomeranian hace tiempo que perdió sus instintos como perro ganadero. Al popularizarse como perro de compañía, se seleccionaron determinadas características físicas, pero también se seleccionaron algunas de comportamiento para que fuese un perro hogareño. Actualmente es un perro muy cariñoso y faldero, el cual odia la soledad y la falta de atenciones. Es también muy activo, despierto e inteligente, incluso curioso. Antes de adoptarlo tenemos que tener claro que va a necesitar varios paseos, atención constante y tiempo para educarlo. También debemos resaltar que en ocasiones el Pomeranian puede convertirse en un perro muy ladrador, por lo que se debe estar preparado en este aspecto. Su trato con los niños ha variado enormemente en las últimas generaciones. El siglo pasado se consideraba que no era apropiado para los más pequeños, ya que solía ser poco paciente con los tirones de cola y de pelo, reaccionando incluso de forma negativa. Actualmente el perro Pomeranian es más afectuoso, calmado y paciente, pero para una excelente convivencia es importante enseñar a los niños cómo relacionarse con él, siempre de manera positiva y respetando al animal. El Pomeranian no precisa de excesivos cuidados, necesita ser cepillado de forma regular para eliminar suciedad y evitar la aparición de nudos en su manto. Durante la muda los cepillados deberán ser diarios. En cuanto a los baños, cada uno o dos meses será suficiente, a no ser que lo veamos excesivamente sucio. También es necesario quitarle las legañas cada día, revisar sus uñas para asegurar que tiene la medida adecuada y prestar atención al estado de sus orejas. El Pomeranian tiende a sufrir problemas dentales, por lo que se recomienda cepillarle los dientes y llevar a cabo higienes dentales cuando sea necesario. Por otro lado, destacamos que es importante resguardar del frío y evitar las corrientes de aire para prevenir problemas de salud, especialmente si se observa que tiembla. Como la mayoría de perros pequeños, el Pomeranian suele ser activo y como tal necesita recibir entre dos y tres paseos diarios, además de juegos que mantengan su mente bien estimulada y le ayuden a realizar ejercicio. Al ser el Pomeranian un perro tan inteligente, en ocasiones puede estar excesivamente mimado. Por ello, debemos ser firmes en su educación y fijar unas pautas previas antes de adoptarle, como determinar si dejaremos que suba al sofá o no, cuándo y dónde debe comer, etc. La regularidad y la estabilidad serán un factor muy importante para lograr que nuestro Pomeranian se sienta cómodo y confortable en casa. En su etapa de cachorro es fundamental practicar activamente la socialización para enseñarle a relacionarse con personas, niños, perros, gatos y objetos. Si no llevamos a cabo este proceso, el Pomeranian puede convertirse en un perro desconfiado y miedoso. Además, como ya hemos comentado, una incorrecta socialización también puede desencadenar el ladridos excesivos hacia extraños, ruidos fuertes u otros animales. Una vez que el perro empiece a alcanzar la juventud, se debe iniciar en la obediencia básica utilizando siempre el refuerzo positivo. Enséñale a sentarse, a venir aquí, tumbarse o quedarse quieto siempre es recomendable para garantizar su seguridad y reforzar nuestro vínculo. Más adelante podemos entrenar al Pomeranian para que aplique órdenes avanzadas y trucos divertidos, ya que gracias a su inteligencia no presenta problemas a la hora de interiorizarlos. Debido a su personalidad y carácter marcado, muchos educan al Pomeranian para ser un perro guardián y avisar a sus humanos de la llegada de desconocidos. Entre los 4 y 8 meses de vida, el cachorro Pomeranian pierde prácticamente todo el pelo para dar paso al pelaje que tendrá en su etapa adulta. De manera que si observas una caída excesiva del pelaje durante este tiempo, no debes preocuparte. Como ocurre con casi todas las razas de perros, el cruce continuado de ejemplares de la misma familia puede conducir a problemas genéticos graves. El Pomeranian suele ser propenso a padecer enfermedades oculares, luxación y problemas dentales. Para prevenir y detectar cualquier molestia o patología es necesario visitar al veterinario, llevar al día el calendario de vacunaciones y desparasitación. El Pomeranian suele ser un perro longevo, de manera que si le ofrecemos todos los cuidados que necesita, estará con nosotros alrededor de 16 años, incluso más. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, como siempre, darnos un like. No olvidéis comentar y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, expertos.